La ciudad de Casablanca Después de anunciar nuestra película, recibimos su largo y ominoso documento legal en el que se nos conminaba a no utilizar el nombre de Casablanca. Parece ser que en 1471, Ferdinand Balboa Warner, su tatarabuelo, al buscar un atajo hasta la ciudad de Burbank, se tropezó con las costas de África y, levantando su bastón, que más tarde cambió por un centenar de acciones en la bolsa, las denominó Casablanca. Sencillamente, no comprendo su actitud. Aún cuando pensaran en la reposición de su película, estoy seguro de que el aficionado medio al cine aprendería oportunamente a distinguir entre Ingrid Bergman y Arpo. No sé si yo podría, pero desde luego me gustaría intentarlo. Ustedes reivindican su Casablanca y pretenden que nadie más puede utilizar ese nombre sin permiso. ¿Qué me dicen de Warner Brothers? ¿Es de su propiedad también? Probablemente tengan ustedes el derecho de utilizar el nombre de Warner. Pero, ¿y el de Brothers? Profesionalmente, nosotros éramos Brothers mucho antes que ustedes. Hacíamos ya la ronda de las candilejas, como de Marx Brothers, cuando la Vitaphone era todavía un simple destello en el ojo del inventor. E incluso, antes de nosotros, ha habido otros hermanos. Los Smith Brothers, fabricantes de pastillas para la tos. Los Karamazov Brothers, Dan Brothers, un centrocampista del Detroit. Y Brother, Can You Spare Me a Dime? Que originalmente se llamaba Brothers, Can You Spare Me a Dime? Pero esto era reducir demasiado la moneda. Así que despacharon a un hermano, dieron todo el dinero al otro y lo dejaron en Brother. Can You Spare Me a Dime? Y ahora, Jack, hablemos de usted. ¿Diría usted que es el suyo un nombre original? Pues no lo es. Se utilizaba mucho antes de nacer usted. En cuanto a usted, Harry, seguramente firmará sus cheques con la firme convicción de que es usted el primer Harry de todos los tiempos y de que todos los demás Harrys son impostores. Recuerdo a dos Harrys que le precedieron. También existió Lighthouse Harry de fama revolucionaria. Se refiere a Light Horse Harry, apodo de Lee Henry, héroe de la revolución de Estados Unidos. Y también un Harry Applebaum que vivía en la esquina de la calle 93 con Lexington Avenue. Desgraciadamente, Applebaum no era demasiado conocido. La última vez que supe de él, vendía corbatas en Beaver y Hellbrunner. Hablemos ahora del estudio de Burbank. Creo que esto es lo que ustedes, hermanos, llaman su cuartel general. El viejo Burbank ha desaparecido. Quizás se acuerden de él. Era un hombre muy hábil en la huerta. Su mujer decía a menudo que Luther tenía 10 pulgares verdes. ¿Qué mujer debe de haber sido? Burbank era el mago que entrecruzaba todos esos frutos y legumbres hasta dejarlos en tal estado de confusión e incertidumbre que nunca llegaba a decidir si debían ir al comedor en el plato de la carne o en el de los postres. Esto es una simple conjetura, desde luego. Pero, quién sabe, quizás los supervivientes de Burbank no sean demasiado felices ante el hecho de que una fábrica de películas a destajo se haya instalado en su ciudad, se haya apropiado el nombre de Burbank y lo utilice como presentación de sus films. Y no quiero entrar en discusiones duras, porque muchos de mis mejores amigos son hermanos Warner. Intuyo que todo es un error del horrible y triste departamento legal de la empresa, controlado por alguno de esos tipos con problemas escolares, un trepa necesitado de fama y admiración, y demasiado ambicioso para respetar las leyes naturales de la promoción. En fin, sea quien sea, no lo conseguirá. Lucharemos hasta el final, hasta la Corte Suprema. Ninguna estupidez de este tipo va a ser causa de pelea entre los Warner y los Marx, y la sangre no llegará al río, porque todos somos hermanos bajo nuestra piel y seguiremos siendo amigos después de que pase por la bobina el último rollo de Una noche en Casa Blanca. Sinceramente, Grucho Marx